Puta, me he cogido, espérate, espérate A ver, esto cae solo Puta A ver, a ver, a ver Este, este no va acá Y este va acá Ahora sí, ahora sí ya está Nooo Oye, el evento ya empezó, dice Uy, uy, ahorita vamos, ahorita vamos Déjame pasar este nivel y voy Llega Uy No, no, no Llega, cojo, Llega, cojo No, 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 no No, 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 no No, no, no Que porquería Ves En el final, huevo En el final En el final Peque mierda Uy